¿No sabes si lo vendieron a Mourinho? A mí Mourinho no me da de comer. Tres wikis cada uno, 18 pesos. Tomá, esta vuelta la pago yo. Servido más, los wikis se toman de a par. Y lo que sobra, ponéselo al 25, a la cabeza y a los premios. Está bien. Nunca quisiste a nadie. Te quiero a vos. A Lobo y a Banfield. ¿En ese orden? Depende del día. ¿Y usted? No me puedo quejar. ¿Su novia? Ya le dije, es una amiga. ¿Cómo se llamaba? Perla. Perla. ¿Qué hace? Da clase de piano. Vio la vuelta de casa. ¿Alguna novedad? Parece que lo venden a Mourinho, Boca. ¿Y Lobo? ¿Cómo está? Ayer le encontré unos bultitos. Tengo que hacerlo ver, me tiene preocupado. Lo noto un poco ahogado. Me parece que el fa de arriba está un poco bajo. ¿Dissarly? No me diga que no, si es inconfundible. No sea caprichoso, la orquesta de Fresedo. Van cinco a que Dissarly. Si quiere perder. Ah, me dice, parece que lo venden a Mourinho, Boca. ¿Cómo le va, pibe? Corbalán. Para vos soy Corbalán. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?